Son muchos los materiales que un comercio puede llegar a reciclar... ...y no solo son las cosas más habituales... ...ya que dependiendo de la actividad comercial varía. Penta, reparación, instalación y mantenimiento de aire acondicionado... ...y en él va el reciclaje también... ...porque lo que hacemos es que reciclamos las máquinas viejas... ...nosotros nos las llevamos al taller y las vamos reciclando. Reciclamos lo que es el material de arreglo... ...que va a la parte de plástico... ...todo lo que es papel también lo tenemos por otro lado... ...y también tenemos el reciclado de las pilas... ...cuando cambiamos las pilas a un mando... ...de distancia o a reloj, también las tenemos aparte". Con esta campaña el departamento de Hecho en Mijas... ...pide ayuda a la red comercial para que contribuyan con el reciclaje... ...algo que se demuestra con los datos que ya está ocurriendo. No queremos bajar la guardia, no queremos que nadie se relaje... ...queremos llegar al extremo del reciclaje... ...a reciclar exclusivamente todo lo que se pueda... ...entonces este es un compromiso que hace el ayuntamiento... ...con los comerciantes y los empresarios. Hoy se les hacía entrega de este reconocimiento... ...hasta a seis empresarios de la avenida de Los Lirios... ...en Las Lagunas y con este compromiso adquirido a cambio... ...las empresas obtendrán publicidad gratis... ...en los diferentes soportes de Mijas Comunicación. Es decir, esa pequeña ayuda, ese pequeño esfuerzo... ...que se le pide, ese comentario final a la hora de que atienden a un cliente... ...es lo que le estamos pidiendo desde el ayuntamiento... ...de este equipo de gobierno para que nos ayuden a reciclar. La intención es llegar a todos los empresarios de Las Lagunas... ...y tras abarcar todo este núcleo, también a los de La Cala y Mijas Pueblo.